a ellos como me llega a mí y a ustedes, amén el propósito de Dios es que usted haga la voluntad de Dios el propósito de Dios es que usted siga alumbrando aquí en la tierra, amén que su lámpara nunca se apague al poder de Jesús por eso Él nos llama a oír su voz solamente, amén amén, la voz de nuestro pastor Jesús es nuestro pastor, amén y todo lo que sale de esta palabra es de nuestro pastor amén, o sea bien claro nosotros no somos solamente oídos sino hacedores de ella, de esta palabra amén, no podemos colaborar con el enemigo jamás, no podemos arrecotarnos bendito es el nombre de Jesús y dormirnos en la jamaca o lo que sea o en el sillón o el mesón o lo que ustedes quieran llamar pero usted no puede dormirse aquí, aleluya en este evangelio usted tiene que estar activo, tenemos que estar activo en este evangelio activo, ok, bendito es el nombre de Dios cuidándolo en todo hermano, amén tenemos una palabra que es poderosísima, tenemos una palabra que nos guarda y nos cuida tenemos una palabra, aleluya que podemos, oiga esto probar todos los espíritus que se muevan en lado de usted, amén si no es de Dios te lo echan zafacón y si es de Dios te lo ejecuta, amén bendito es el nombre de Dios a este corto, no es tan corto, son 30 minutos y 30 minutos se puede hablar mucho, amén bendito es el nombre de Dios apártate de todos los malos obreros todos los que están en la viña de Dios son obreros todos los que están en la viña de Dios son obreros alabados el nombre de Jesús vamos a hacer una pequeña oración para que Dios pueda sé que ya he morado, pero vamos a hacer una oración colectiva, amén bueno, Padre en el nombre de Jesús Dios, te pido que tu Espíritu Santo ser que nos enseñe que tu Espíritu Santo se pasee en nuestro corazón y pueda Dios mío, dar un entendimiento de todo lo que tú nos quieres decir hoy día Señor, te lo pido a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén digo ya su nombre, gloria vamos a comenzar en segunda de tesalonicense segunda de tesalónica vamos para allá tesalonicenses, amén segunda, tres, seis voy a leer y vamos a desarrollar esto en Génesis pero vamos a escudriñar las escrituras amén es bíblico y nos manda el celeste y vamos a ver en esta noche vamos a escudriñar las escrituras ok bendito sea el nombre de Dios quien vive espero que nadie se vaya enojado voy a hablar una palabra muy fuerte hoy oigan esto hermano voy a hablar una palabra muy fuerte apotólica una palabra que nos va a enderezar si te quiere y si te quiere gloria a Dios pero queremos que una que la iglesia de Dios la iglesia del Cristo de la Gloria camine bien aquí en la tierra por qué vamos a hablar de este versículo vamos a ver la palabra de Dios el Egnobre del Padre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo diría tres segunda de tesalonicense tres seis pero os ordenamos hermano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todos hermanos que andan que anden que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros hay otra interpretación de la nueva intervención que dice así y ahora amados hermanos le damos el siguiente mandato entonces esto que el apóstol está hablando es un mandato para el creyente es un mandato apostólico que seguimos la doctrina apostólica que es la de Jesús amén hermanos usted puede corregir usted puede hablar aquí estamos carta abierta carta abierta amén el evangelio no se hizo para discutirlo ni para traer contiena sino para escuchar la voz de Dios amén ahí seguimos mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no en el el nombre de Jesús que estoy hablando de ustedes me dice a los de salud aléjense de todos los creyentes que llevan vida ociosa es una palabra desordenada y esa palabra la vamos a a desarrollar y que no y que no sigan y que no siguen la tradición que recibieron una palabra la tradición es la enseñanza amén que recibieron de nosotros es una palabra de los apóstoles está hablando en plural no es de eso lo de los apóstoles apóstoles amén bendito es el nombre de Dios quien vive y a su nombre había tres problemas grandes en la iglesia de Tesalona Tesalonia habían tres problemas que el apóstoles lo vivió persecución falso maestro y problema del creyente es una palabra de la vida del creyente dentro de la iglesia había problemas también tres cosas muy importantes que estaban pasando en ese tiempo ahora usted se pregunta y se dice ahí había problemas en Gálatas había problemas en Corintios había problemas en Filipenses bendito es el nombre de Dios había problemas serios en segunda y primera de Corintios y sucesivamente por ahí había problemas siempre hay problemas siempre siempre va a haber problemas cuando hay dos o más humanos va a haber problemas pero los problemas los resolvemos amén los problemas los resolvemos por eso está el acuerdo el acuerdo amén la paz acuerdo trae paz amén acuérdate de eso Dios quiere paz entre nosotros Dios no quiere una iglesia desordenada una iglesia ordenada por eso la palabra que Dios hundió de orden que me ha encontrado esa palabra ahora vamos bien quien es el creyente desordenado el que no hace la palabra hermanos no está hablando del impío está hablando del creyente el creyente que no se somete están conmigo el creyente desordenado es el hombre el creyente que no obedece el creyente el creyente que se enoja demasiado el creyente que habla demasiado el creyente que le trae mal noticia al otro que en una palabra le incuica lo que no es la palabra si no usted no tiene que hacer eso hermano es un mal obrador no se enoje conmigo hermano porque esto es necesario que la iglesia aleluya se prededique para que la iglesia camine bien yo no creo que es posible oye hermano apuede si nosotros somos obreros estamos en la viña de quien de señora y todos somos obreros todos trabajamos amén aquí no hay ni griegos ni judíos aquí todos somos iguales delante de Dios Dios demanda lo mismo que demanda de mí demanda de ti yo no puedo descuidar mi responsabilidad si tengo que estar a 4 de la mañana ahí con lo que están trabajando yo tengo que estar allá a 4 de la mañana no importa lo que sea yo soy el responsable de lo que se hace ahí lo que quiero decir con esto es que todos creyentes tienen que tener una responsabilidad delante de Dios y la tienen los deberes cristianos los deberes cristianos son inviolables para el que ama a Jesús están conmigo entonces pero tenemos puede ser que tenemos un adversario que no importa a él no le importa que usamos si usó una serpiente te puede usar a ti también hermano Dios creó la serpiente ¿quién cree eso? ¿qué es eso? Dios todo creó hasta el mismo diablo no es nada que el diablo haya creado todo es creado por Dios de Jehová de la tierra de su plenitud y lo que hay en ella el malo va para su sitio y el vuelvo va para su sitio también lo creó hermano preste atención a lo que está hablando no sea que el chivo loco porque hay muchos en la congregación que se hace que el chivo loco y va una palabra esquiva la palabra la esquiva tú no puedes esquivar la palabra nosotros no somos solamente oídos sino hacedores de la palabra no aplicamos la palabra pues queremos caminar y aclarar a él que nos llamó amén usted sacrifica la carne para agradar a Dios alabados el nombre de Jesús quiero que antes de ir a Génesis quiero que vamos a vayan vayan vamos a buscar el primera de Corintio primera de Corintio vamos a buscar al poder de Jesús 11 17 primera de Corintio primera de Corintio ya se me han ido 14 minutos eso no porque esto es un estudio intenso claro pero lo voy a aportar porque voy a seguir otros días así que vamos a ver es intenso porque miren me falta el siguiente versículo de Génesis imagínense que ahí es que está ahí es que está la esencia de este mensaje que lo tiene que oír por todas las cosas del mundo la tenemos que oír para desembacarar como el diablo puede puede filtrarse y meterse el niño para que tú no hagas lo que el Señor quiere y te lo haga en una palabra él negocia con Eva él negocia oye 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 hermano como negoció con Jesús así mismo negoció con Eva oye pero que que tremendo eso así mismo ahora usted cree que Eva no sabía lo que las reglas Eva salga las reglas ¿quién quiere que Eva salga las reglas? te lo voy a enseñar que salga las reglas porque ella discute y se pone en disputa con el mismo diablo la serpiente y a su nombre gloria amén pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando cuando os reuní como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte creo y en parte lo creo ¿está entendiendo lo que digo? divisiones entonces usted sabe que las divisiones no son buenas usted sabe que las divisiones son tantas que hay que alguna vez usted llega aquí y no y no canta nada de lo que se dice porque está usted dividido si usted es concreto ¿qué ha encontrado usted? si usted es concreto todo es posible pero anyway lo que quiero decir a ti es que cuidados cuidados porque es preciso que entre vosotros haya disensiones dicen disensiones para que se hagan hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados lo que son aprobados entonces yo creo que una persona que camina bien con Jesús y y venza sus obstáculos y camina conforme a la palabra de Dios hermano vamos a ser aprobados espérate pero venga lo que venga usted sigue las reglas nosotros seguimos que es marco las reglas las reglas las reglas lo que hemos aprendido lo que me ha enseñado eso acepta no importa que la carne le cueste no le gusta usted aleluya usted no está agradando la carne usted está agradando a quien a Dios amén estamos agradando a Dios bendito es el nombre de Dios aleluya vamos a Isaías rápidamente bendito es el nombre de Dios pero no no perdónen vamos ahí que estamos no me hice matarle ya que estamos aquí vamos a Primera de Corintios a Primera de Corintios donde estamos alabados el nombre de Dios poderoso es Dios grandes son sus maravillas al poder de Jesús Primera de Corintios 10 12 vamos ahí usted está ahí mismo vamos a al poder de Jesús este versículo sabe todo el mundo y a su nombre 10 12 alabados a Dios así que el que piensa estar firme mire que no caiga así que el que piensa estar firme mire que no caiga ¿qué quiere decir esto? te tiene que cuidar nos tenemos que cuidar porque hay un adversario constantemente quiere que tú te dividas del cuerpo división yo la pongo en general cuando no hago una cosa para Dios esto es dividido no estoy no estoy no estoy en conjunto esto es división no hago esto y tengo que hacerlo todo dividido no colaboro vengo que me da la gana la iglesia hago que me da la gana la iglesia si estuviera unido estuviera lleno ya estuviera lleno pero estuviera lleno o por lo menos tal vez yo no yo no puedo percibir que esté completamente lleno sino más de una tercera parte de la iglesia eso pienso en Jesús eso pienso espiritualmente alabados el nombre de Dios poderoso es Dios así que el que piense tan firme mire que no cae algunas veces creemos que estamos firmes y estamos bien y estamos entre aquí y aquello y muchos detalles se nos van hasta cansancio se nos van perezoso y usted y usted cree que Dios quiere que se junte con gente así que dice el apóstol usted cree que Dios quiere que se junte con gente así que no haga lo que Dios dice aquí o que te incluir que una doctrina que no es apotónica que no es que no están en el marco de la palabra de Dios yo no quiero eso por eso te advierto ronte a ronte con mano con el mano desordenado